El Tribunal Supremo eleva las penas a los tres condenados de la manada de Sabadell que violaron a una chica en esa localidad en 2019. En la sentencia, el alto tribunal estima el recurso de la Fiscalía y ha aumentado las penas de prisión a todos los procesados. Al autor de la agresión sexual se le imponen 28 años de prisión en lugar de los 22 años a los que había sido condenado en un principio. El Tribunal Supremo ha acordado elevar las condenas a los tres integrantes de la manada de Sabadell por efecto intimidatorio que ejercieron en la violación grupal de una joven de 18 años en esa localidad catalana en febrero de 2019. Los magistrados han explicado que en las agresiones sexuales múltiples la conducta de quienes forman parte del grupo tienen un plus de gravedad por la intimidad ambiental sobre la víctima que debe ser calificada como cooperación necesaria y no solamente como complicidad. En la sentencia, el Tribunal ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha elevado de 13 años y 6 meses a 24 años de prisión la condena a los dos condenados por complicidad en las tres violaciones que sufrió la joven al ser considerados ahora cooperadores necesarios de las mismas y no cómplices. Asimismo, el Supremo ha elevado de 22 a 28 años de prisión la pena a uno de los autores de agresión sexual a quien impone 12 años como autor de la violación y 16 años más como cooperador necesario de las dos agresiones sexuales cometidas por otros dos hombres uno de ellos en rebeldía y otro no identificado.